Y hablando de e-manager, querido Nacho, yo cuando hablo de e-manager, esto es una etiqueta que yo le puse, pero bueno, es ese gestor que puede trabajar de manera puntual para un proyecto, pero sobre todo, o de manera más a largo plazo, pero que tiene mentalidad digital, que tiene un conocimiento de lo que está pasando, que puede organizar un evento online y hacer que su artista genere ingresos ante la imposibilidad de hacer conciertos en directo. Tú que estás muy metido en la industria, además, en una industria muy importante como la mexicana, ¿cómo ves este perfil que irrumpe en la música y que yo considero, y bueno, y ahí están los datos que tanto se necesitan, Nacho? Totalmente necesario. Es un perfil que se necesita y no necesariamente tiene que ser una persona como manager. Puede ser el mismo vocalista, el baterista, el del bajo, el que aprenda a distribuir este contenido, el que aprenda a contratar un copywriter, que bien lo mencionabas tú. Yo creo que, o sea, son tres departamentos en los que yo encuentro necesidades hoy en el 2021. La producción de contenido, no me estoy refiriendo a la musical, me estoy refiriendo al contenido para tus redes sociales. Es la producción, alguien que sepa editar o te tome un pequeño video para tus mensajes, para contestarle a tus seguidores las preguntas y respuestas. Otra persona que sepa distribuir, o bueno, más bien departamento, porque no tiene que ser persona, porque esto puede ser la misma persona, pero el departamento de distribución, saber hacer una buena campaña en Facebook, una buena campaña en LinkedIn, un pre-roll en YouTube, una buena campaña en TikTok en los países que se pueda, una buena campaña de distribución. Y me refiero a cualquier forma de distribución pagada, de influencer marketing, orgánica, pero una buena distribución. Y la otra, lo bien que tú hablas del copywriting, alguien que te pueda proveer el contenido escrito, pequeños mensajes, artículos, pequeños, ¿cómo te puedo explicar? Avenidas de cómo discutir o tener un hilo conductor editorial, por decirlo así, semanal, donde nunca te acabes de, el contenido nunca se te acabe, porque mientras más contenido tengas en todas tus plataformas, más visibilidad o relevancia vas a tener, porque competir con dinero es muy difícil, competirte, competirle a grandes industrias que tienen más presupuesto que tú, pero el volumen de contenido termina siendo importante, porque la calidad, Dani, la calidad es subjetiva. Para ti puede ser un video súper de calidad, lo necesitas perfecto, pero tal vez a la gente lo que necesite es cinco videos más rápidos, sin tanta calidad y cada persona define, es subjetivo lo que para ti tiene mucha calidad, para mí no, pero el volumen, eso sí te puede ayudar a estar más presente y más relevante. ¿A qué me refiero con volumen? Sacar contenido, contenido, canciones, canciones, videos, mensajes, más videos, otra canción sin tanta calidad, porque tal vez no hay tanto presupuesto, pero el volumen de contenido creo que es una solución para muchos de nosotros. Y Nacho, por último, tú que eres un excelente motivador y que llevas un mensaje siempre lleno de ilusión, de verdad, de felicidad, ¿qué le dirías a toda esa gente que vive encarcelado por esos miedos, por esas barreras, por esa educación que hemos recibido y que ha venido pensando que el mundo era de una manera cuando realmente hay otras opciones y otras maneras de conseguir resultados que te lleven a ser feliz con lo que estás desempeñando? Exacto. Eso es el mensaje, Dani, lo acabas de decir. Al final del día, lo importante es la felicidad. No es el éxito, no es la fama. Entonces, tú tienes que dedicar tu vida, todo tu tiempo a algo que te haga feliz. Y si ya encontraste algo que te hace feliz y te detienes porque te da miedo la crítica, te da miedo el qué van a decir de ti, tus papás, tus hermanos, tus seguidores, tus haters, tu gente que te empieza a escuchar o te da miedo el que tienes muy poquitos seguidores. Todo el mundo empieza con pocos seguidores, todo el mundo empieza con pocos views, todo el mundo empieza sin tener nadie que lo apoye. Yo creo que si ya encontraste algo que te apasiona y que al final del día te va a hacer feliz, lo más importante en la vida, Dani, en el mundo, es no llegar al hecho de tu muerte, a cuando estés a punto de morirte y que llegue un pensamiento aquí que te diga qué hubiera pasado si lo hubiera intentado. Ese es el peor veneno, eso es lo peor que nos puede pasar a todos. Es mejor intentar tu sueño, aunque vengan todos los fracasos, todas las críticas, pero al final del día vas a tener una ilusión. Fantástico. Bueno, no se puede decir de mejor manera. Nacho, ¿dónde te encuentran en Instagram? Que quiero que toda esta gente, que muchos te están descubriendo ahora, sigan tu pista. Sí, por favor. En Instagram estoy como Nachito10, Nachito10. En TikTok también estoy, Nachitito10. Soy Nacho Llantada, me encuentran en todas las plataformas, por favor síganme y ahí espero un mensaje de ustedes. Y ojalá pronto nos veamos o bien en México o bien en España, pero seguro que nos vamos a ver tan pronto como pase esta pandemia, amigo. Ya hace falta, Dani. Te mando un abrazo, saludos a todos y venga, a darle con todo. Gracias. Nacho Llantada, grande desde México. Qué ejemplo es un artista con nominaciones en los premios Grammys que llenan los recintos más importantes de ese querido país latinoamericano y que ahí lo tienen. Es todo un referente.